La Colonia Plan de Ayala Los Peques de Torreón, Coahuila Las nubecitas por ahí arriba Está fresquecito, véngase Aquí estaremos hasta la noche Saludos a todos los buenos amigos de la comarca lagunera Y otros estados del país y de Estados Unidos Que nos siguen a través de nuestras redes sociales ¡Vámonos, puro Peque! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya están cayendo unas gotitas! ¡Que chido! ¡Bonito, bonito! ¡Gracias! ¡Buenos amigos los Peques! ¡Gracias! Gracias por ver el video.